La calidad educativa va más allá de dos o tres días de clase, tiene más que ver con la ética o la mística, el profesionalismo y el amor con lo que los docentes desarrollan sus actividades. Así lo aclaró la profesora Irlanda Rodríguez, directora de la Zona Educativa de Vargas, ante el rechazo a la paralización de actividades por las elecciones del 23 de noviembre. Indicó que la suspensión obedece a la solicitud que hacen las Fuerzas Armadas para la eficacia del Plan República y del resguardo del proceso electoral. No es decisión del Ministerio para la Educación. Si en algún momento se hacen evaluaciones que arrojen alguna deficiencia por la falta de clases, podemos tomar medidas para subsanarlas. El año escolar comenzó el 15 de septiembre y tenemos unos días ganados gracias a la planificación de nuestro Estado Vargas. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.